Hola amigos, una vez más, aquí su amiga Guille, desde la ciudad de Ingliwood, miren. Vamos a invitar al público en general para que pasen a disfrutar de este tradicional jarabe del baile. Todos son bienvenidos a la pista, señoras y señores. Estas son nuestras costumbres, miren. Esta es la ciudad de Ingliwood, California. Un real saludo, amigos. ¡Suscríbete al canal!